¡Hola, hola, hola! Muy buenos días. Sean todos y todas bienvenidas a su programa, nuestro programa Cada Familia a una Escuela. Acá continuamos con nuestro tercer momento pedagógico del año escolar 2020-2021. Y acá en este espacio le damos la bienvenida a su viernes de cultura y recreación. Pero qué tal si antes de comenzar con nuestras clases invitamos a nuestros niños y niñas acompañados de sus padres, madres y representantes a conectarse a través de las redes sociales las cuales ves a continuación en nuestra pantalla. Pero también te invitamos a visitar la página web del Ministerio del Poder Popular para la Educación. me.gov.be Allí van al enlace de Cada Familia a una Escuela y descargan toda nuestra programación. Pero qué tal si antes de comenzar con nuestro viernes de cultura y recreación vemos qué se celebra, qué se conmemora tal día como hoy. 23 de abril, Francisco de Miranda es nombrado dictador plenipotenciario y jefe supremo de los estados de Venezuela con rango de generalísimo de los ejércitos 1812. Pese a la oposición de los mantuanos, el 23 de abril de 1812, Francisco de Miranda es nombrado por el Congreso como generalísimo de Venezuela con facultades extraordinarias para que dirigiese las tropas patriotas contra el ejército español liderado por Domingo Monteverde. Se trató de la defensa de la Primera República, pero para la pugna interna entre Miranda y algunos patriotas y otros factores sociales hicieron que las condiciones militares fueran totalmente adversas a los patriotas, lo que hace que Miranda, quien asumió la presidencia después de declarada la independencia el 5 de julio de 1811, tenga que firmar un armisticio con los españoles en julio de 1812 en la ciudad de San Mateo, lo que hace que caiga la Primera República. Continuamos con nuestro Viernes de Cultura y Recreación. Ahora vamos a aprender y a jugar con el segmento de Educación Inicial. ¡Gracias! ¡Gracias! Viernes 23 de abril, ¿cómo están todos? Espero que bien. Hoy es un día muy importante, día internacional, día del libro, día del idioma, la importancia que tiene fomentar en casa la lengua materna, hablarle en el mismo idioma a nuestras niñas y nuestros niños, respetando la cultura, las tradiciones, todo eso que pasa de generación en generación. Y bueno, hoy es Viernes de divertirnos, de aprender. Este Viernes es tan bonito. Y por eso nosotros tenemos unas actividades preparadas para todos allá en casa, en la familia. ¿Y qué les parece si comenzamos con la etapa maternal? Recordando, miren, ese mensaje que está allí con esa imagen. ¡Qué bonito! Ahí dice que los niños y las niñas aprenden a leer en el regazo de sus padres. Por eso esta actividad la vamos a comenzar con la lectura. Pero nuestros niños y niñas de la etapa maternal aprenden a través de imágenes porque no realizas una historia. En este caso, una serpiente. Pero puede ser una mariposa. O un león. O también una jirafa. A nuestros niños y niñas les encantan los animales. Puedes colocar cualquier animal allí. ¿Para qué? Para que los motives a observar, a escucharte. Qué importante es que le narres, que le cantes a la niña y al niño. Y como estamos hablando del 23 de abril, y seguro que tú tienes en casa algunos cuentos, ¿qué te parece si realizamos unos marca, páginas, para que sepas en qué hoja te quedaste cuando le estabas contando esa historia a la niña o al niño? Veámoslo por acá. Bueno, recuerda que ellos pueden hacer rayitas, punticos, líneas. Se los puedes también compartir a los familiares por el día del libro. Además, como estamos hablando de historias, esas pequeñas cosas que nosotros le podemos ir enseñando a los niños, también dentro de esas historias están los juegos. Y qué mejor que jugar algo que se llama la escondida. Fíjense, los niños de la etapa maternal, especialmente los niños que ya están deambulando, les encanta cuando mamá, papá o ese adulto significativo se esconde. Fíjense, si sientas, te vas a cubrir completa, completa o completo. Y llamas. Carolina. Carolina. Saca los pies. Llamas la atención de la niña para que venga donde tú estás y te apuesto que te va a quitar la sábana y va a descubrir dónde estás. Por la forma como te ríes, por la forma como le hablas, es importante, eres su mamá o también eres su papá o eres ese adulto significativo que acompaña a nuestras niñas y niñas. Y bueno, jugamos, cantamos, nos divertimos y seguimos incrementando el vocabulario, la repetición de palabras, la repetición de las acciones, porque te apuesto que Carolina va a ir a buscar una sábana o va a usar la sábana y se va a esconder, y se lo va a esconder a los otros integrantes de la familia. ¿Vieron qué fácil es jugar y divertirse? Ahora vamos a pasar a la etapa preescolar, recordando que la lectura, la magia de los libros, nace en lo cotidiano. Debemos hacer una práctica cotidiana, la lectura de los cuentos, vean por acá, cuentos, revistas y también, ¿por qué no? Esas historias interesantes de nuestros héroes, de nuestras heroínas, como Juana la avanzadora, entre otros. Vean esa imagen que dice allí que el ejemplo dice más que mil palabras. Vean qué bonito se ve ese niño en un coche leyendo y la mamá también está leyendo. Si nosotros le damos el ejemplo de cultivar desde lo cotidiano, desde lo divertido y desde lo fácil la lectura, la escritura, la comprensión de lo que nosotros queremos enseñarle a nuestros niños y niñas no va a ser un esfuerzo, sencillamente va a formar parte de lo cotidiano. Y bueno, vamos a hacer que nuestros niños y niñas también preparen su indicador de página. Invítalo a que escriba alguna oración dentro de este indicador o marca página. Leo con papi, leo con mamá, me gustan los cuentos, cualquier oración que la niña o el niño escoja junto a ti. Pero hablando de marca páginas, aquí rapidito te voy a mostrar esta otra forma de hacer un marca página. Fácilmente hacemos un cuadrado y en ese cuadrado le vamos a colocar cuatro cuadrados y posteriormente a ese cuadrado le vamos a cortar. ¿Qué le vamos a cortar? Permiso. Le vamos a cortar este lado. Vean. Para acá. Le vamos a cortar este lado. Vean para acá. y le vamos a cortar este lado. Y fíjense, nosotros miren cómo quedó. Luego que lo recortamos, doblas para acá y le colocas un puntico de pegamento. Doblas para este lado y aquí tenemos, miren, ¿y qué hacemos? Con los retazos hacemos los dientes, si quieres hacerlo uno parecido, le hacemos los círculos de los ojos y aquí tienes y lo puedes ambientar como tú desees. Y qué hermoso se ve nuestro cuento con el marca página fácil, útil, y va a indicar cuándo fue la última vez que le leíste a la niña o al niño. Bien hermoso, ¿verdad? Bueno, de aquel lado, vean por favor, para aquel lado tenemos un ejemplo de una sopa de letras, de unos cuentos tipo rompecabezas y también poesías. ¡ay, qué hermosa! Como la lombricita, ¿se acuerdan? Que nosotros la leímos acá en cada familia una escuela. Pero bueno, de manera fácil les voy a enseñar cómo hacer una sopa de letra. Como estamos hablando de animales, ¿qué hacemos? Primero escribes, vean para acá, escribes de acuerdo al animal, ¿qué será esto? Una jirafa y escribes la palabra jirafa. ¡Mmm! Luego que la escribas, permites al niño y la niña con apoyo que escriba la palabra jirafa. En este caso, todas las letras, permiso, están en mayúscula. aquí, jirafa. Esta es una actividad que se hace lentamente, se hace por espacios de tiempo, no la tenemos que hacer toda de una sola vez, no vamos a tomar el tiempo necesario para que la niña escriba y vaya buscando dónde estará la palabra. ¿Aquí? ¡Mmm! No. ¿Aquí? No. ¡Ay, aquí sí! ¿Ven? Compara la palabra jirafa con, vean para acá, jirafa. Y está la imagen. Es una forma amena, fácil de hacer que nuestros niños y niñas de motivarlos a la escritura, a la lectura. Fíjense, jirafa, la palabra en esta sopa de letras fácil y sencilla. ¿Para qué? Para que desde lo cotidiano sea fácil y divertido. ¡Mmm! 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 Bueno, para complementar estas actividades tan hermosas en este 23 de abril, tenemos una actividad relacionada con las canciones para que nuestras para que nuestras niñas y niñas puedan ir favoreciendo eso de seguir instrucciones, este, de aprender a hacer los movimientos al ritmo de la música. Busquen una hoja ya en casa para que podamos seguirlo. ¿Preparados? ¿Listos y listas? ¿Sí? Vamos a jugar el juego del papel. Vamos a jugar el juego del papel. Papel arriba, papel abajo. Papel arriba, papel abajo. Papel derecha, papel izquierda. Papel derecha, papel izquierda. Hacemos tiritas y volvemos a empezar. Hacemos tiritas y volvemos a empezar. Vamos a jugar el juego del papel. Vamos a jugar el juego del papel. Papel arriba, papel abajo. Papel arriba, papel abajo. Papel derecha, papel izquierda. Papel derecha, papel izquierda. Hacemos tiritas y volvemos a empezar, vamos a jugar el juego del papel, papel arriba, papel abajo. ¿Vieron? Fácil, divertido, nos movimos, además de eso seguimos las instrucciones, arriba, abajo, derecha, izquierda. Bueno, de esta manera nosotros despedimos este viernes tan hermoso, 23 de abril. Cuídense mucho, feliz fin de semana. Vamos a seguir cuidándonos y sobre todo esta nueva cepa que nos está afectando a todos y a todas por igual. Pero siempre y cuando estemos unidos y en paz podemos salir adelante. Se les quiere mucho su maestra de educación inicial, Esther Cabrera. Chao, chao. Gracias a nuestra maestra por acompañarnos hoy en nuestro viernes de cultura y recreación. Pero ahora ustedes en casa muy atentos porque ya va a comenzar su segmento de educación primaria. Muy buenos días familia de Venezuela. Bienvenidos nuevamente a este superprograma Cada Familia Una Escuela. El espacio comprometido con la educación de nuestros niños y niñas en la distancia. Muy buenos días Edinson. Buenos días Yerixa, buenos días allá en casa, a toda Venezuela. Un placer otra vez estar acá con ustedes dando las orientaciones para que puedan apoyar a nuestros niños y niñas a realizar sus actividades pedagógicas. Y por qué no hacerle un reconocimiento a todos esos niños y niñas allá en casa por su gran esfuerzo en todo lo que ha sido este proceso de educación a distancia. Por estar siempre pendiente todas las mañanas de nuestro programa, su programa Cada Familia Una Escuela para la realización de sus actividades pedagógicas y apoyar a todos esos docentes que también estamos ahí dando la batalla en esta gran lucha. Y por supuesto recordando también las normas de bioseguridad, el uso correcto del tapabocas, lavado constante de manos y conservar por supuesto el distanciamiento físico saludable. Por supuesto también tenemos opciones como antibacterial y alcohol que nos los podemos juntar para eliminar un poco esos gérmenes o ese virus. Así es Edison, ese reconocimiento para nuestros niños de verdad por ese esfuerzo allá en casa para realizar sus actividades, para estar pendiente para esas fechas de entrega pedagógica, o sea un reconocimiento a todos ellos. En el día de hoy Edison vamos a conversar lo que son los sustantivos para nuestros niños de primero, segundo y tercer grado. Los sustantivos son aquellas palabras que utilizamos para nombrar personas, animales, cosas, lugares, todo lo que necesitamos nombrar, eso forma parte de lo que son los sustantivos. Como por ejemplo la mesa, el suelo, el techo, la ropa que nosotros usamos, la blusa, el pantalón, los zapatos, partes de nuestro cuerpo, las manos, los brazos, los pies, todo, todo eso son sustantivos porque los utilizamos para nombrar. Así es, dentro de los sustantivos tenemos los sustantivos propios y los sustantivos comunes, ok, recordemos que los sustantivos propios son aquellos que designan a personas, animales o cosas en particular, como por ejemplo los nombres propios. Tenemos un ejemplito como por ejemplo Simón, es un nombre propio, como el nombre de nuestro libertador Simón Bolívar, tenemos también el nombre como el nombre de la profesora que me acompaña, mi fiel compañera Yelixa, mi nombre, Edison, el nombre incluso de nuestro programa, cada familia, una escuela, son nombres en particulares, ok. Eso es lo que llamamos nosotros sustantivos propios, en los sustantivos comunes, ok, también designan a personas, animales y cosas, pero en general, en manera general, ok. Como por ejemplo, es decir, las personas, las mesas, ok, un grupo, lo que tú acabas de decir, diferente objeto, la silla, la mano, los pies, ok, o cualquier objeto que nos rodea. Así es, fíjate que también los sustantivos tienen género y tienen número, el género está relacionado con lo que es femenino y es masculino, y para saber si un sustantivo es femenino, nos damos cuenta por el artículo que lo antecede, por ejemplo, cuando decimos mesa, el artículo que podemos utilizar allí es la, la mesa, por lo tanto mesa sería entonces un sustantivo femenino, cuando decimos árbol, el artículo que le antecede allí es el, el árbol, por lo tanto árbol, entonces sería un sustantivo masculino. Así es, también está lo que es el número, el número nosotros lo podemos identificar por si es plural o singular, en los sustantivos singulares, por supuesto, es cuando hablamos de una sola cosa, por ejemplo, la mesa, la silla, la cámara, el libro, ok, nos damos cuenta que ese sustantivo, sustantivo se refiere a un solo objeto. Cuando hablamos de sustantivo plural, hablamos de dos o más objetos, ahí le agregamos la terminación E, la terminación S, ok, muchísimas veces a lo que es el sustantivo y el artículo que lo acompaña, ¿correcto? Bueno, podemos decir las mesas, los libros, las cámaras. Muy bien, entonces ahora vamos con las actividades sugeridas para primero, segundo y tercer grado. Tenemos entonces, elige un cuento de tu región o localidad, lee y escribe el título, extrae tres sustantivos propios y tres sustantivos comunes, séparalos en sílabas e indica si son palabras largas o cortas, ilustra la actividad. Y recuerden que en la colección Bicentenario podemos conseguir información relacionada con este tema que es el sustantivo. Por supuesto, acá tenemos nuestro libro de la colección Bicentenario de lenguaje y literatura de tercer grado, el cardenalito. Por acá tenemos un ejemplo en la página 19 que nos habla sobre los sustantivos propios y sustantivos comunes, ok. Acá vemos también en la última parte algo muy particular que dice que recuerden que los sustantivos propios generalmente empiezan por mayúscula. Eso es muy importante. La primera letra es mayúscula, ok. Por eso es que a nosotros en el colegio siempre nos dicen los nombres propios se escriben con... Con mayúscula. Ok. Eso debemos recordarlo siempre. Siempre. Igual que de ciudades, ¿verdad? Que también son nombres propios. Todo lo que son sustantivos propios hay que escribirlos siempre con letra mayúscula. Mayúscula. Así es, Yelixa. Bueno, ahora vamos con nuestros estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado, de los cuales vamos a conversar de recursos literarios, siguiendo un poco lo que son las clases anteriores que también hemos visto algunos recursos literarios. En este caso vamos a recordar un poco qué son los recursos literarios. Y los recursos literarios son recursos, como el nombre lo dice, o figuras retóricas que utilizan los especialistas o autores de literatura para en sus obras darle mayor expresividad, mayor fuerza o hasta mayor belleza, ¿por qué no? Muy bien. Fíjate que los recursos literarios se usan en la elaboración de mitos, fábulas, leyendas, cuentos. Se le da esa fuerza o esa belleza a ese escrito, utilizando los recursos literarios. Algunos recursos literarios son la humanización, la onomatopeya, la hipérbole, pero hoy en particular vamos a hablar de lo que es el símil y la metáfora. La metáfora es un recurso literario o figura retórica que se usa en sentido figurado, cuando queremos decir algo pero no lo decimos de manera directa, sino que utilizamos como un refrán o una frase para decir lo que queremos decir. Por ejemplo, cuando decimos, es la oveja negra de la familia, ¿qué significa eso? Significa que es una persona que tiene mal comportamiento, pero no lo decimos de manera directa, sino que se expresa a través de esa frase, la oveja negra de la familia. De esa metáfora. Sí. Igualmente cuando decimos, fíjate que las metáforas son de uso cotidiano, o sea, muchas veces las utilizamos y no sabemos que son metáforas. Cuando decimos, le gusta la papa pelada, ¿qué quiere decir eso? Que es una persona que le gustan las cosas fáciles, pero no se dice de manera directa, sino que se utiliza ese término, le gusta la papa pelada. Igualmente cuando utilizamos esa frase que decimos cuando una persona está llorando de mentira, tiene lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? Porque el cocodrilo cuando está comiendo, las glándulas se le estimulan y empieza a llorar, pero realmente no está llorando porque está triste, porque está comiendo. Entonces se usa esa metáfora para referirse a una persona que está llorando de manera falsa. Fíjate que acabas de nombrar algo muy importante en esa metáfora, lágrimas de cocodrilo. Porque eso nos da a nosotros un paso para el siguiente concepto que vamos a ver y es el concepto de símil. Porque el símil no es nada más y nada menos que es la comparación entre recursos literarios que están ahí comparando lo real con lo imaginario, dándole ahí una semejanza. Pero esto por supuesto al igual que en la metáfora a veces lo utilizamos y no nos damos cuenta. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos muy particulares. Dice, era lento como una tortuga. Lo utilizamos frecuentemente. Hay que estar muy pendiente de cuándo hacemos la comparación porque aquí en esta comparación, en el caso del símil se utilizan los llamados conectores. Entre esos conectores tenemos esa que acabo de decir, cómo, igual a, cuál, semejante a. Esos conectores son muy particulares del símil. Acá tenemos otro. Sus labios son rojos igual que una rosa. Imagínense eso, ¿eh? Qué hermosura decirle eso a una chica, ¿ah, Yelixa? Un buen piropo, como decimos coloquialmente. O sus ojos brillaban parecido a dos estrellas. ¿Ok? Todos esos son símil. Son símil, son comparaciones que se hacen de lo real, por supuesto con lo imaginario, utilizando esos conectores allí para que pueda haber esa comparación. De esta manera entonces, Yelixa, de una manera bella, hermosa, con piropos y todo, vamos a culminar la clase del día de hoy con las actividades dirigidas a nuestros estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado. Primera actividad. Explica la diferencia entre un texto literario y un texto no literario. Nombra algunos tipos de texto literario. Lee en el libro El Cardenalito, correspondiente a tu grado, algunos textos literarios y escribe el nombre del texto, los personajes y el autor del texto que más te gustó. Luego realiza un dibujo relacionado con este texto, recordando siempre que en toda nuestra colección bicentenaria tenemos textos hermosísimos para que puedan trabajarlos allá en casa, para que puedan orientar a nuestros niños y niñas en sus actividades pedagógicas. De esta manera entonces, Yelixa, despedimos esta hermosa semana, dando otra vez un hermoso reconocimiento a todos esos niños y niñas allá en casa, por su esfuerzo, por su dedicación y por supuesto, por sintonizar su programa Cada Familia, Una Escuela. Muy bien, de esta manera entonces nos despedimos, que tengan un buen fin de semana. Cuídense. Hasta luego. Gracias a nuestros docentes por acompañarnos hoy en nuestro viernes de Cultura y Recreación. Ahora llegó el momento de recibir el segmento Ser Diferentes, algo común, la modalidad de educación especial. ¡Feliz Viernes, familia venezolana! Bienvenidos a su programa Cada Familia, Una Escuela en el segmento de Educación Especial. Hoy le traemos adaptaciones curriculares, orientaciones y recomendaciones para los estudiantes con necesidades educativas especiales y o con discapacidad ubicados en el nivel de Educación Inicial y Educación Primaria. Y antes de avanzar, le queremos recordar que estamos en el mes de Educación Especial, un espacio, un mes importante para nosotros, pues exaltamos ese trabajo que realizamos desde la articulación Familia, Escuela, Comunidad, donde la familia en este momento de pandemia está jugando un papel importante para garantizar la atención educativa integral de cada uno de nuestros estudiantes. Y antes de avanzar, los invito a visualizar el video de lengua de señas venezolana. Para el nivel de Educación Inicial trabajaremos en lengua de señas venezolanas las siguientes palabras Sopa De letras El escondido Para el nivel de Educación Primaria trabajaremos las siguientes Liviano Pesado Cuento Compromiso de todos y de todas de apropiarnos de la seña en lengua de señas venezolanas para garantizar una comunicación de calidad con la población con deficiencias auditivas. En el nivel de Educación Inicial nos hicieron la propuesta de actividades para el hogar. Una de ellas es la elaboración o empoderar a nuestros niños de lo que es hacer una sopa de letra como tal. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo iniciarlos en ese proceso de hacer una sopa de letra? ¿Comenzamos por palabras alejadas de su vocabulario? No Vamos a trabajar con esas palabras de la cotidianidad. Lo primero que tenemos que asesorarnos es ¿Qué conoce el niño? ¿Qué palabras conoce? ¿Cómo sabe? ¿Si sabe cómo está estructurado? Y si no, vamos a trabajar esa sopa de letra asociando dibujo con palabras en función de que poco a poco se vaya apropiando de cómo organizar una sopa de letra. Pero para ahondar en este tema, vamos y acompáñenme a la pantalla. Como lo dije en un principio, trabajar la sopa de letra tenemos que asociar primeramente los dibujos con la palabra agua y un vaso de agua, árbol y la palabra árbol como tal, corazón y el dibujo del corazón como tal. En la medida en que el niño vaya reconociendo cada una de las palabras, vamos a ir sacando de esa sopa de letra los dibujos o la figura como tal. Pero ¿en qué beneficia una sopa de letra el proceso de aprendizaje de nuestros niños? Veamos entonces. Fíjense, con una sopa de letra aumenta la fluidez lingüística de cada uno de los niños. Es una estrategia eficaz para generar aprendizajes significativos. Se practica el deletreo. Podemos decirle, ajá, ¿cómo se escribe carro? C-A-R-R-U. O ¿cómo se escribe piedra? P-I-E-D-R-A. Eso nos va a permitir que el niño se vaya apropiando de la estructura de cada una de las palabras. Recuerden, partir siempre de palabras de uso cotidiano. Se optimiza la concentración y atención. Y se puede enseñar la paciencia y perseverancia en aquellos niños que son muy ansiosos, que quieren terminar las tareas rápidas para poder jugar. Y es una manera de darle tranquilidad y organización como tal. Veamos entonces un tema bien importante para el nivel de educación primaria. Vamos a hablar del sustantivo propio, común. ¿Qué será? ¿Qué se necesita saber? ¿Cómo ubicar al estudiante en ese contenido? Veamos esos conocimientos previos que debe poseer. Conocimiento de lo que son las letras y consonantes. Reconocimiento de qué es una sílaba, que debe estar iniciada en la lectura y escritura. Debe estar realizando copias y dictados según su nivel de comprensión. Desarrolla estrategias para la comprensión lectora. Esto es fundamental. Si el niño no tiene dominio de esto, y empezamos a hablar de sustantivos comunes o propios, puede suceder que se genere un bloqueo en el aprendizaje. Y por supuesto, eso a la larga va a aprender de forma mecánica, pero sin significado en lo que está realizando. Y en la medida en que vamos incrementando la complejidad, se va perdiendo en la comprensión del contenido. El sustantivo propio y común. ¿Qué tenemos que realizar? Verificar que el estudiante comprenda la definición de cada uno de ellos y su utilidad. Explicar cada tipo de sustantivo y ejemplificarlo. Emplear juegos para afianzar las diferencias entre uno y otro. Uno de esos juegos se llama Tutti Frutti. Fíjense, el objetivo es establecer las diferencias entre sustantivo común y propio. Establecer una categoría. Por ejemplo, ¿qué hay en la cocina? Y empieza a nombrar la olla, el tenedor, y vamos a ir determinando cuáles son propios y cuáles son comunes. La olla de la señora María. Cuando me habla de la olla de la señora María, es un sustantivo propio o común. Vamos pidiendo que nos dé información al respecto. Igual vamos a trabajar con el resto del elemento. Lo importante es que el adulto participe en el juego como tal. Y por supuesto, vamos a ir clasificando y escribiendo esa información. Orientar al niño en esos conocimientos es fundamental. No quiero despedirme sin antes invitarlos a visualizar un video que nos llega desde el Estado Lara con orientaciones para la familia. Recordando que es importante trabajar de la mano con cada uno de nuestros estudiantes, respetando su ritmo y su estilo de aprendizaje. Y siempre recordando que ser diferente es algo que me gusta. Buen día, soy la licenciada Liliana Camargo, docente del Instituto de Educación Especial Dublas Cacique en Capacho Nuevo Independencia Estado Táchira. En esta oportunidad les daré a conocer la importancia de la rutina y los hábitos en los niños y niñas con necesidades educativas especiales. Los hábitos, así como también la rutina, proporcionan un equilibrio importantísimo para su educación y la construcción de la personalidad. Ya que conlleva a que el niño o la niña desarrolle sus virtudes como el sentido de la responsabilidad personal y la solidaridad con quienes le rodean. Además, ayudan a fortalecer el valor a la vida para una sana convivencia dentro del núcleo familiar y escolar, conduciendo a la independencia indispensable en su ambiente cotidiano. Y como resultado de ello, la armonía en la constante perseverancia de autorealizarse como una persona útil para la sociedad y para sí mismo. Por otra parte, los hábitos y la rutina permiten el desarrollo de las destrezas en el aprendizaje para que el niño o la niña pueda usar en situaciones de mayor complejidad. Como el salir de casa a la escuela o viceversa, en caso de que así lo requiera por ausencia de alguno de sus miembros familiares, o bien de preparar la comida con la mínima ayuda posible a fin de lograr las actitudes necesarias para asumir y hacerle frente a los acontecimientos cotidianos. Es por ello que nosotros, como docentes, debemos tener siempre en cuenta estos factores fundamentales del hábito y la rutina en la vida diaria de nuestros niños y niñas con necesidades educativas especiales a través del programa personal social que va en favor del bienestar de nuestra población especial. Muchas gracias por su atención. Gracias a nuestros docentes por acompañarnos el día de hoy por sus recomendaciones, orientaciones y adaptaciones curriculares. Pero ahora continuamos con nuestro segmento de recursos para el aprendizaje. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a su segmento de recursos para el aprendizaje. Hoy viernes de Lenguaje y Comunicación estaremos repasando el tema de la oración. También vamos a hablar de los recursos literarios, del símil y la metáfora. Y para ello tenemos la participación muy especial de nuestra querida Lola. ¡Hola, Lola! ¡Hola, Lola! ¡Hola, Profe Vilky! ¡Hola, Lola! ¿Cómo estás? ¡Feliz aquí con mis amigas y mis amigos de Venezuela y celebrando el Día Internacional del Libro y el Idioma! ¡Muy bien, Lola! ¡Profe! ¿Te puedo preguntar algo? ¡Sí, sí! ¡Claro que sí, Lola! ¡Dime! ¿Cuál es el objetivo de esta celebración? Bueno, Lola, claro que sí te voy a responder, pero con el siguiente video. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo, amiguitos! El objetivo de esta celebración es fomentar la lectura, la industria editorial y la importancia del derecho a autor. El libro es el máximo representante de la lectura, pues gracias a la práctica diaria de este instrumento, toda persona al leer, tiene su acceso a informarse, instruirse, enriquecer sus conocimientos y vocabulario, mejorando nuestra fluidez al hablar y perfeccionando nuestra ortografía. ¡Excelente video! ¡Y sabes, Lola, que el Día del Libro y del Idioma se celebra en homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra, el autor del ingenioso Don Quijote de la Mancha! Mira que, por cierto, nuestra revista Tricolor, del año 2018, del mes de abril, le dedica su portada. Mira qué hermosa. También un artículo muy interesante. ¡Qué bonito, profe! Sí, yo leí una edición con muchas ilustraciones. Don Quijote y Sancho Pasa nos hace reír y pensar. ¡Oh, claro que sí! Es hermosa la novela de Don Quijote de la Mancha. Escúchame, ahora vamos a hablar de lo que son los sustantivos, que son las palabras que utilizamos para nombrar personas, animales o cosas. Y los sustantivos propios son los que se refieren a las personas o a lugares. Aquí, en este artículo dedicado a Don Quijote, vamos a leer y vamos a identificar algunas oraciones con sus sustantivos propios y comunes. Mira, por ejemplo, aquí en el primer párrafo de la lectura tenemos una oración donde tenemos un sustantivo propio que es, mira, por aquellos caminos de Castilla, Castilla, que es un sustantivo propio, en mayúscula. ¿Viste, Lola? Sí, profe. Y aquí tenemos la novela Don Quijote de la Mancha, aún y nunca superada. Don Quijote de la Mancha, que es un sustantivo propio, está en el letra inicial, mayúscula. Y aquí, un hombre delgado y alto, anciano y persistente, nos espera con su caballo. Ah, profe, fíjese, hombre y caballo son sustantivos comunes, ¿verdad, profe? Claro que sí, son sustantivos comunes. Y aquí traje este recurso que es la caja de palabras. Mira la caja de palabras, qué hermosa nuestra caja de palabras. ¡Qué bonita, profe! ¿Cómo hiciste esa caja? Muy sencilla, busqué una caja de zapatos, recorté muchas palabras en periódicos y revistas, las pegué en cartulinas de colores para decorar nuestra caja. Y aquí le hice un compartimiento donde vamos a clasificar los sustantivos comunes y los sustantivos propios. ¡Uy, qué bonita! Con muchísimas palabras, muchísimas palabras. Por ejemplo, lo colocamos todo en casa, recortamos toda la familia, participa y seguramente se van a divertir. Aquí tenemos una palabra, María. ¿Dónde la colocamos en nuestra caja? ¿En el sustantivo propio o en el sustantivo común? María es... Vamos a ver, amiguitos, ayúdenme allá en su casa. Claro, es un sustantivo propio. Es un sustantivo propio, profe, y se escribe con mayúsculas. Exactamente. Aquí tenemos la palabra mujer. Mujer es un sustantivo común. Correcto. Aquí tenemos la palabra yaracuy. Yaracuy es un sustantivo propio y es el nombre de un estado de nuestra hermosa Venezuela. Correcto. Muy bien. Son las palabras muy, pero muy aplicadas. Ay, aquí tenemos Venezuela. Ay, ese es el país más bello del mundo. ¡Venezuela! Exactamente. ¿Y es un sustantivo? Propio. Correcto. Y aquí tenemos otro sustantivo. Linda. Linda, como yo, linda. Claro. Ese es un sustantivo común. Linda, como yo. Muy bien. Y de esta manera podemos nosotros practicar en casa con la familia todo lo que es relacionado a nuestros sustantivos propios y comunes. Y seguramente se van a divertir. Sí, profe. Me gustó ese recurso. Me encanta. Ahora nosotros vamos a hablar de los recursos literarios. Esta vez vamos a hablar del símil y la metáfora. Ay, sí, profe, los recursos literarios. Claro. Yo recuerdo que los recursos literarios son herramientas que utilizan los autores de literatura para embellecer sus obras. Y aquí, Lola, en el libro cardenalito de tercer grado, vamos a identificar el símil y la metáfora. Mira, aquí en un poema muy hermoso vamos a hablar del símil y de la metáfora. El símil que consiste en comparar un elemento con otro. Aquí tenemos en este fragmento del poema La Mariposa de Germán Verdiales. Dice, la mariposa deja que el viento la traiga y la lleve como un papel. Aquí estamos comparando el vuelo de la mariposa con el vuelo de una hoja de papel en el aire. Muy bien. Y aquí tenemos, para identificar la metáfora, en otro poema que se llama Los animalitos del jardín. Y es de Neida Atencio. Dice el poema, el fragmento. Dice, la abeja de oro a cada flor le toma el néctar y le da calor. Muy lindo. Y aquí tenemos una metáfora, la abeja de oro. Bueno, estamos diciendo que la abeja de oro es la abeja más importante, es la más valiosa de la colmena. Entonces, pero ya hemos hablado de nuestro símil y la metáfora, los recursos literarios que nos encontramos en los poemas y en los cuentos. Bueno, Lola, ya ha llegado la hora de despedir nuestro segmento por el día de hoy. Ay, sí, profe. Claro. También, ay, pero ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a invitar a los amiguitos y a las amiguitas a que visiten nuestro canal de YouTube. Ay, sí, profe. Recursos para el aprendizaje. Qué bueno. Allí podrás ver todos los videos que enviaron de los otros estados con respecto a la celebración del aniversario tricolor. Claro, recursos para el aprendizaje, guión, dirección de textos. Bueno, nos vamos a despedir y vamos a recordarles las medidas de bioseguridad que debemos cumplir. Lavarnos las manos constantemente con agua y jabón. Sí, amiguito, recuerda siempre cuidar tu salud. Usa bien el tapabocas. Y si no es necesario salir, quédate en casa. Chau, amiguito, chau. Llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy. Gracias a todos y a todos por acompañarnos en nuestro viernes de cultura y recreación. Y a ustedes en casa, te invitamos a conectarte a través de las redes sociales que ves en nuestra pantalla. Pero también te invitamos a profundizar aún más con nuestros contenidos en la página web del Ministerio del Poder Popular para la Educación, me.gov.be. Allí van al enlace de Cada Familia Una Escuela y descargan toda nuestra programación. Pero si quisieras repetir este programa o quieres repetir otro programa, pueden visitar el canal de YouTube Cada Familia Una Escuela Oficial. Allí se suscriben y le dan me gusta y, bueno, lo comparten entre sus conocidos. También recuerden que este fin de semana es muy importante reforzar las medidas de bioseguridad, haciendo buen uso del tapabocas, lavándonos constantemente las manos y, sobre todo, tener una distancia prudente con los demás. Se despide, Sianja Colmenares. Hasta el próximo lunes. Recuerden, estamos de lunes a viernes por acá, por Vive TV. Como todos los días, me despido deseándoles que todos los seres sean muy felices. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!